Me llamo Conan Edogawa, antes era el estudiante de secundaria de Zenich, pero me obligaron a ver una poción que me encogió. Nadie puede ganarme deduciendo. Os enseñaré en qué consiste resolver un misterio. Me decidí de muy capaz, un joven con una misión, un muchacho muy audaz, de él se trata esta canción, nadie le podrá engañar, su genio no se puede dudar, este chico cubrobará, el crimen nunca pagará. En este mundo de sombra y de luz, la verdad se logra ocultar, pero siempre suele llegar, alguien que no la deja de buscar. En este mundo de sombra y de luz, la verdad se logra ocultar, pero siempre suele llegar, alguien que no la deja de buscar. Alguien que no la deja de buscar. Gracias. 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 Gracias.